El año nuevo trajo gobiernos nuevos y nuevas iniciativas que ocuparán el interés de la prensa. Pero al mismo tiempo es importante revisar los que aquellos que se han retirado lograron en sus años de gestión. Porque esas personas dejaron marcas para siempre, para las próximas generaciones, aquí localmente cuando se consideran gobiernos locales. Hoy vamos a conocer legislaciones que se han hecho a través de los años que tienen que ver con nuestras vidas diarias. Con nosotros está el ex presidente de la Comisión del Condado Miami-Dade, José Pepe Díaz. Bienvenido, presidente, comisionado. Pero después de dos décadas, de más de dos décadas en la comisión, antes había sido alcalde de una municipalidad. Después vamos a hablar de eso. Pero, ¿cuáles son tus principales recuerdos de estos 20 años? Que muchos de ellos han sido turbulentos en la comisión del condado porque ustedes siempre han sido el gobierno más importante que ha decidido la vida de todos los que vivimos aquí. Alcalde, primero que nada, gracias por tenerme aquí con usted. Y es verdad, son 20 años, dos décadas, que así de momento no es fácil recordarse de todas las cosas. Pero te digo que cosas como la creación del túnel, algo que dijeron que no se podía hacer nunca y se pudo llegar a hacer. Ese fue uno que me llevó varios años trabajando con mucho, pero llegamos a lograr ese logro en Dade County. Varios diferentes extensiones, la extensión del 836, preparándose para entonces seguir y entrar para Kendall, como Kendall Parkway. Muchas cosas que se han llevado a cabo, el VidaDuck en calles, cosas normales, el sistema de aguas, mejorarlo en todo lo que era capaz. Ayudar al aeropuerto a crecer y mejorar al nivel que está, que es uno de los aeropuertos más importantes del mundo entero. Las anexiones que se hicieron, varias anexiones, incluyendo una de ellas en la ciudad de Doral, que fue una que ayudé, y también extensión en la ciudad de Sweetwater. Y también otras anexiones que se llevaron a cabo. El crecimiento del condado es algo sumamente importante porque es el gobierno regional, es el que controla, vamos a decir, por arriba de las municipalidades. Y trabajamos muy cerca con las municipalidades, pero al final del día el gobierno del condado controla el agua, controla el sistema de tráfico, controla la mayoría de las calles, controla el aeropuerto, el puerto. Todas las cosas que a veces las personas no ven, y el gobierno está en todo, de lo que yo, sin agua buena, no hay vida. No hay vida. La basura, ¿recuerda la basura? Hay varias ciudades que tienen su propia recogedición de basura. Tenemos el quemador más importante que está aquí en la ciudad de Doral, que reciente hubo un poco polémica por sacarlo de ahí. ¿Y tú crees que eso se pueda sacar de ahí? Porque no hay espacio para ponerlo en otro lugar. Mira, yo dejé que buscara algún lugar sabiendo ya lo que habían hecho los dos estudios antes, que se gastaron miles y miles de dólares esos estudios. Era para buscar otro lugar práctico que se pudiera llevar a cabo y separar. Recuerda que eso estaba antes en un lugar que nada más que había vacas. Y después crecimiento, siguió hacia el leste. Primero estuvo eso y después la ciudad. Y después, exacto. Ellos estuvieron primero y después vino a la ciudad. Y cuando vino a la ciudad, entonces volvía demasiado fuerte para ciertas personas. Los que no saben que al lado hay otras montañas de basura que están abiertas, que eso está todavía rellenándose. Que es privado. Que es privado. Y eso es una de las cosas por donde viene la mayoría del olor. Pero con todo y eso, empezamos los estudios a buscar la forma de que se hiciera un sistema nuevo de quemador a electricidad. Y entonces pudimos ver uno que está en West Palm Beach, que existe, que fuimos, que toda la misma condesa del condado dijo, no hay olor ninguno. Y se genera mucha más electricidad, que eso vuelve al sistema de nosotros. Se vende la electricidad que reduce el costo de lo que es la basura y la recogida. Pero entonces hubo un grupo que lo que quiso era mover la planta, sacarla simplemente de la ciudad del Doral y ponerla tres cuartos de una milla de lejos y hacer un terreno que era privado, comprar ese terreno. Eso es multimillonario. Multimultimillonario. Y arriba de eso, esperar ocho años para todas las aprobaciones y licencias y todo, que ya existen en el mismo terreno donde está la planta. Ahora que se puede hacer esa misma planta en ese terreno, sin tener que ir a sacar todas las licencias, sino renovar las licencias. El costo, el pago, ya está pago el terreno, si no hay un costo nuevo. Y se puede hacer lo que tiene que hacerse ahí y es un beneficio a los ciudadanos porque hay máxima efectividad y a la misma vez no hay que gastarse esas millonadas de millones de dólares. El presupuesto, yo y varios, pero efectivamente algunos que hoy fueron 150, 164 millones de dólares para moverla. Pero eso le viene a todos los residentes de todo el condado un costo mucho más elevado por la basura. Cuando nosotros lo que tratamos de hacer es reducir. Porque toda la basura va ahí y va a parar. Bahía es quemador ese. Deja de preguntarte, porque usted logró como presidente de la comisión pasar cosas que crearon controversias y son riesgos que tomaron. La anexión para Sweetwater definitivamente que usted impulsó en sus años ahí ha convertido a Sweetwater en una ciudad de pequeña a una de las grandes ciudades desde el punto de vista de terreno y también de situación económica. Es importante cada ciudad que está en mi distrito yo ayudarla a llegar al nivel de crecimiento porque no podemos dejar que las ciudades y más de las ciudades de la gente que son gente trabajadora, mucha gente humilde, que lo que quiere es vivir su sistema de vida con un gobierno que lo represente adecuadamente. El problema es que hay ciudades que tienen todo y entonces quieren tomar todo el terreno y no dejarle nada a sus vecinos. Y yo traje una vez todos estos alcaldes juntos y les dije, alcaldes mira, coge por aquí, por aquí, por aquí y así es bueno para todo el mundo. Hubo un acuerdo con todo eso y entonces el acuerdo como que se cambió, pero yo mantuve mi acuerdo y ese acuerdo era crecer cada ciudad para que tengan suficientes fondos para el futuro y poder sobrevivir y darle mejor beneficio a sus residentes sin subirle los impuestos. Y eso es la parte, porque todo el mundo habla y dice, no, que yo voy a bajar los impuestos. No, los impuestos a veces es muy difícil bajarlos. La cosa es no subirlos, que con los gastos que siguen incrementando en nuestras vidas, no sigan subiendo esos impuestos. Y para eso es que estas ciudades son listas para crecer y tratar de extenderse. Y Sweetwater, gracias a Dios y a muchos esfuerzos, ha llegado a un nivel que puede sostenerse, yo creo, por muchos años más. Todos los que les gusta la política dicen que Pepe Díaz va a aspirar alcalde de Sweetwater. Y las elecciones son ahora, este año. Sí, no hay ninguna pelota mágica. No hay, claro. No, simplemente, más, llevamos muchos años en la política, 31 años llevo. Y salí del condado llevando 20 años. ¿Tú saliste de la infantería de Marina para...? Más o menos, tuve un poco de tiempo de policía auxiliar con la ciudad de Sweetwater. Y también hice otras cositas más, trabajé seguro. Entonces, estaba en la pensión de la policía, siempre sigue ayudando. Y en uno de esos momentos me apuntaron a la comisión de Sweetwater. Y ya empezaron problemas y las cosas fueron a la misma vez. Y entonces corrí una elección y de ahí me hice ocho años de concejal y tres años de alcalde. Y de ahí corrí para el condado y entré en el condado. Y tuve 20 años. Total, 31 años. Bueno, hace muchos años te recordamos a ti en la televisión con unas botas muy grandes metidas en el agua porque las inundaciones en Sweetwater eran increíbles. ¿Ya se resolvió eso? Primero, sí entiendo correr para la ciudad y dentro de poco voy a anunciar. Ah, bueno. Porque no terminé de contestar la pregunta. Sí, no, porque yo pensaba que se me estaba escapando. No, no, no. Pero no, está contestando que sí va a aspirar a la alcaldía de... A ti no me puedo esconder contigo. De Sweetwater. So, volviendo a la otra parte, sí, la pasamos bien difícil. Tomás, te recuerdo también la ayuda suya. Cuando aquel momento muchas personas trataron de ayudar porque la ciudad estaba en un momento muy difícil. Muchas personas querían vender y irse de Sweetwater porque no venían el fin de las inundaciones. Gracias a Dios pude ir a Washington y James Lee Witt, que era el hombre que estaba encargado de firme. Con la mano me prometió cuando estuvo aquí en Miami, en Sweetwater, que iba a dar los dineros para arreglar el sistema. Y cuando fui a Washington, que yo creo que fue el primer sit-in, que me quedé todo el día esperando lo que saliera de la oficina, pero al fin salía a comer con él y me dio 751 millones de dólares, creo que era la cifra, para arreglar las inundaciones en Miami-Dade County. Yo creo que en total se pudieron adquisizar de esos 460 y pico millones de dólares que se ayudó a West Miami, Miami, con aquello y varias ciudades, incluyendo, gracias a Dios, a Sweetwater. Y pusimos bombas por todos los costados. Y sigue, ¿alguna más que tenemos que poner ahí? Bueno, felicidades por esa acción que tuvo para los residentes de Sweetwater. Y bueno, ellos están agradecidos. Y ya lo saben, ya tenemos el anuncio extraoficial. Ahora el anuncio formal vendrá pronto y entonces tendrá que regresar. Mucho. Comisionado, presidente de la comisión, pues próximamente. Es José Pepe Díaz, que hasta hace solamente el mes de noviembre fue presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade. Enseguida regresamos.